¡Hey habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V Que me tardé mucho en subirlo, ya sé, pero bueno, es que he tenido otras cosas que grabar Y aparte me ha dado muchos problemas el servidor al momento de estar jugando, ¿saben? Me desconectaba cada rato Y espero que hoy no ocurran ese tipo de situaciones, voy a subirle un poquito más el volumen No tengo nada planeado por hacer en GTA V, y eso es lo bonito, eso es una de las cosas bonitas de GTA V Que no necesitas planear qué hacer, o sea, las cosas van saliendo conforme vas andando por la ciudad Por ejemplo, ahorita puedo ir por acá esquivando coches a lo tarugo Y de pronto me estaciono frente a una tienda, así, de la nada Y llego a balasearlos como loco, ¿qué onda, señor? Oiga, señor chinito, ¿qué? ¿Usted no lo conozco? Como que yo lo conozco, eh Creo que a usted lo asalté en el capítulo anterior, no sé Pero bueno, deme todo lo que tenga, otra vez Vengo por la quincena, ándele, ándele Suélteme toda la mercancía No me haga hacer que pierda más botellas, eh No me haga hacer que pierda más botellas Espero que no vaya por una escopeta, porque si no Ok, vámonos, vámonos que viene la chota Antes de que venga la chota, vámonos Vienen por acá Vienen por acá Me rodea la policía Vámonos, vámonos ¿Ven? Así de fácil, o sea Así de fácil se hacen los juegos de GTA V Simplemente vas por la ciudad y haces Lo que se te pega tu regalada gana Aunque no tengas ni la más mínima idea de qué hacer Oh, y si me escondo en la construcción Igual y si me escondo en la construcción nadie me ve, no sé Mmm... Y pero si me ven El problema sería cómo salgo de la construcción Ok, aquí hay un caminito ¡Uhú! Aquí ya nadie me va a encontrar Soy invisible Porque estoy en la construcción La viene la policía por atrás Queriéndome perseguir, pero no se le va a hacer No se le va a hacer, señor mío Perdóneme, pero no ¿Bien? Muy bien O sea, ¿saben qué cosa se me hace rara? Que esta es la primera vez que salgo de mi departamento O sea, hablando del juego Salgo del departamento Sin que llegue un loco a quererme asesinar O sea, normalmente En cuanto salgo del departamento Llega un loco a quererme matar No sé por qué No sé por qué No sé por qué pregados Ah, he subido de nivel desde la última vez Miren, soy nivel 20 Voy rumbo al nivel 21 Que me gustaría, no sé Me gustaría que hubiera Hacer algunas misiones secundarias también Bueno, algunas misiones secundarias, ¿no? O sea, misiones Misiones X, la que sea Para subir a nivel 30 Porque según tengo entendido Hay armas muy buenas que se desbloquean en ese nivel Yo ahorita ya creo que me compré Lo mejor que me pude haber comprado O sea, tengo el lanzacohetes Tengo granadas Tengo adhesivas Tengo la carabina especial Escopeta no tengo Igual sería buena idea comprarme esta Pero no sé si sea muy útil El comprarme una escopeta Igual y sí Voy a comprármela Nada más así como que de ondas Para tener toda la colección de armas Bien bonito Y ahora también una vez vine a comprar armas Y cuando salí ¡Pas! Me fusilaron así de la nada ¡Qué cosas! Como que es el saludo que le dan a los A los nuevos en GTA V Que como me ven que soy de nivel 20 Pues dicen ¡Vamos! ¡Vamos a agarrarlo de nuestro puerquito! ¡Al cabo es nivel 20! ¡Pobrecito! Pues no Pues no Voy poco a poco subiendo Y va a llegar un momento En el que ya no me voy a dejar tan fácil ¿Saben? Va a llegar un momento en el que ya no Me voy a dejar tan fácil Ya ahorita tengo bombas adhesivas Tengo granadas Tengo lanzacohetes Así que Supongo que ya ahorita me puedo defender Un poquito mejor Pero mi mono no tiene mucha resistencia Que digamos Así que casi de que de dos balazos Me matan Pero en fin Yo quiero agradecer a todos los que apoyaron El primer episodio de GTA V De hecho si estoy subiendo este segundo episodio Es gracias a ustedes Gracias a sus likes Hay más de GTA V Y si sigue habiendo likes en En los videos Pues yo lo seguiré subiendo Y trataré de subirlo más continuamente ¿Saben? Durante toda esta semana No estuve grabando GTA V Porque estuve subiendo de nivel Pero lo que si bien Estuve haciendo Dice para aparecer Ah ok Lo que si estuve haciendo Fue jugando con suscriptores Estuve jugando con suscriptores Durante toda la semana Y pues muchas gracias Porque me divertí muchísimo Para los que quieran saber Cómo jugar conmigo en GTA V Pues simplemente yo les aviso Por Facebook y por Twitter Cuando me voy a conectar a GTA V Y pues nada más Con los que me tope En los servidores Que normalmente siempre me topo con alguien Y hoy que es sábado Pensé que me iba a topar con muchos Pero en realidad no Está muy Está muy solitario Este lugar Este es pura ropa Oh este se ve De matón acá Locochón No yo quiero un traje Tengo ganas de andar De traje Porque estamos en fiestas navideñas Negocios casuales Mira Oh mira este Se ve bien Bien narcotraficante Este Y este se ve bien Tengo ganas de ponerme un traje Así como que Para que intimide Este se ve navideño Igual Me pongo este Si Este me gusta Diablo Porque se ve medio Medio navideño Me voy a cambiar Los lentes Porque estos no me gustan A ver que más tenemos Lentes profesionales Profesionales O sea Hay lentes profesionales Y no profesionales Bueno Yo quiero estos Son muy sencillos Pero Combinan con mi estilo Combinan con mi estilo navideño Ok Ahora si Vámonos Recogemos El cochecito Está lleno de locos Por toda la ciudad Igual Voy a Si me arrimo ¿Qué? ¿Por qué no acelera mi coche? Ok Me choca que pongan Su micrófono Cuando estoy Bueno Cuando estoy grabando Que pongan Su micrófono En el online ¿Quién es el que está hablando? Para silenciarlo Ahorita mismo Silenciar No sé quién sea Pero ahorita que Vuelvo a hablar Lo silencio Bueno Vámonos Dice Rickster 92 Se unió a la partida Ya se unió alguien De la crew A la partida Yo ahorita Por lo pronto Supongo Voy a ir a recogerlo A ver Vamos a recoger A Rickster A ver si es buena gente Porque No sé O sea Siendo Siendo de la crew Yo esperaría Que fuera buena gente Porque saben No quiero a nadie En la crew En quien no pueda confiar No quiero a alguien En quien no pueda confiar Bueno Pero creo que él viene En avión solito Creo que él viene para acá Así que Si debe ser buena gente Así que Vamos Por lo pronto No sé Me siento Me siento hoy Con ese espíritu De GTA V En el que ves a alguien En el mapa Y te dan ganas De ir a ver Que te hace ¿No? Y a ver si se arma La gresca De pronto Para Para irlos a matar ¿Será buena gente Este de aquí? Me pregunto yo Si será buena gente Pipip Voy a avisarle así Como de que Ey Vengo en son de paz Ey No te vayas Quiero hacer amigos Oye 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 Si corre su coche ¿Ya se fue? ¿Dónde está? Creo que No sé O no es una persona Muy amigable O Simple y sencillamente Pensó que tenía Intenciones de matarlo Y Y se fue Pero En dado caso Él me hubiera intentado Matar a mí Aparte traía un carrazo Tenía un carrazo De ese coche Yo no me escapo Definitivamente Menos con esta porquería Ah Este coche No lo tenía En el capítulo Anterior Ya ni me acordaba Este coche Algún suscriptor Me dijo Que al momento De que estoy En la crew Me Está del otro lado Del muro ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está este cuate? Ah Ok Aquí apareció Ah Es que venía En el paracaídas Con razón Con razón Venía en un paracaídas Yo buscándolo A mi derecha Y a mi izquierda Uh Tamales de pollo Lo está persiguiendo La policía ¿Para eso viniste? ¿Para echarme a la policía encima? Bueno Está bien Está bien Espero Que tengas Cómo defenderte Pues es más Vamos a A luchar contra la policía Vamos Vamos a darle a la policía Dale Dele Dele con todo Bien 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 hecho Bien hecho Mátalos Mátalos A esos desgraciados Yo voy a sacar ahorita mismo La Dale 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 Espérales Que no nos persigan Igual Estuve jugando en la semana Con unos suscriptores Y uno de ellos Traía una especie de tanque Con una torreta encima Y conseguimos Las cinco estrellas O sea Éramos invencibles Íbamos por toda la ciudad Matando Y destruyendo Y todo Y no hombre No hombre Se armó La gresca Buenísimo Hay otro suscriptor Por acá Lástima que mi coche Nada más tiene por Para dos personas Y no Podríamos Hacerla Más chida ¿Qué? ¿Y la policía? Yo quiero ir a matar a la policía Y no aparece por ningún lado Ahora resulta que cuando sí quiero pelear No aparecen por ningún lado Pues entonces como ellos no aparecen Vamos a matar a los de acá Si no hay policías para matar Pues vamos a matar Ahí viene uno Aquí viene uno Señor policía Señor policía Ah no es que creo que esta es La estación de policía Mira aquí hay un coche de alguien Aquí hay un coche de alguien Y aquí hay alguien parado Toma Ah caray Toma No lo pude atropellar Que menso Vámonos de aquí Oh como que ya se las huelen Que los quiero atropellar Y no Y no se dejan No se dejan por la buena Uy 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 te atropello Uy te atropello Uy 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 Que onda Soy amigable Yo soy buena gente Nada más me la paso atropellando gente inocente E-eco Ah Que la Ah que la chistosita Bueno Está bien No son amigables Así que Vámonos De aquí Vamos a asaltar A asaltar esta tienda Entonces Ayúdeme a asaltar la tienda Vente Hola Señor chino Este si era el chino que asalté en la otra Hola Deme todo el dinero que tenga Creo que esta ya la asaltaron Si De hecho Ya no puedo Encargado ya no puede vaciar la caja registrada Vea la caja que estaba usando Y Y Y Ah caray Por qué no puedo sacar mi Hmm Ok Ok Bien hecho amigo Ya se lo Se lo pepenó en un ratito Vámonos Vamos a matarlo otra vez Yo no traía la pistola No sé por qué Pero yo no traía la pistola A ver ¿Dónde va a aparecer? En algún lugar Aquí apareció Vamos Vamos a darle Vamos a darle con todo Por andar de valientote Queriendo nos asesinar Pues vamos a partírsela ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste? Uy Se escondió Se escondió Míralo Ahí anda Ahí anda el señor Vamos a matarlo Disparale Disparale Va a estar a tu derecha A tu derecha Disparale Disparale Bien 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 Hecho Hecho Ahora necesitamos otro coche Porque este ya Ya se torció ¿De dónde voy a sacar un coche? Hola Alguien que me quiera regalar su coche Señor policía ¿Me regala su coche? Señor policía Ahí había uno bueno estacionado Pero creo que era Ah mira Uno de esos tanquesotes Este en el que nos la pasamos haciendo Destrucciones Por toda la ciudad Aquí aparece Un pulano Vamos a atropellarlo con todo A ver si alcanzo ¿Dónde está? ¿Qué onda? Ah Me mató Yo no lo vi ¿Dónde estaba? Ok Pensé que estaba allí parado Pero al parecer no No estaba parado por allí Muy bien Muy bien Así empiezan las agresiones En GTA V Hoy Lo acaban de definir ellos Conste que no fui yo Hoy lo acaban de definir ellos Es día de matanzas Así que Pues vamos a darle ¿No lo ha matado? ¿De veras no lo ha matado? No De hecho ¿Dónde está? Es que está escondido El fulano este Está escondido Y Ah ¿Qué está sucediendo aquí? Quiere robarse un coche Pero por la mala Este coche quiere robarse Un coche por la mala Vamos a matar a este fulano de acá Vente Vente Ayúdame ¿Qué nivel eres? Así como que de pura casualidad ¿Qué nivel eres? Ah 181 No Así Si te hace los mandados Vente Vámonos A mí si me anda matando Pero a ti A ti no te mata tan fácil Vamos a darle ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Creo que ya anda muy lejos este chavo Escucho un helicóptero ¿Acaso estoy escuchando bien? Es la policía la que nos está persiguiendo Vamos a matar al fulano este Ayúdame a vengarme Ayúdame a vengarme Vente Vente ¿Cómo te llamas? Roberto Roberto Gamer Ven Ayúdame a desquitarme de este que me trató ¡Bien! ¡Bien! ¡Venganza! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! 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 ¡Baile de la victoria! Ayúdame Roberto Ayúdame a hacer el baile de la victoria Vente ¡Vente! ¡No seas aguafiestas! ¡Baile de la victoria! ¡Sí! ¡Uh! 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 Vamos por él otra vez Vamos a volverlo a matar Está en la parte de arriba Vente ¡Ah caray! ¿Cómo se cambia de ropa? ¡Ah caray! Este chavo se cambia de ropa muy... Muy fácil No sabía que eso se podía hacer Pero bueno Ah me... Quiere... Atrapar la policía Vamos Vamos Vente Roberto Ya tengo una patrulla Vente 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 ¡Correle! ¡Roberto! ¿Qué pasó? No te caigas Se tropezó Roberto Y se murió Bueno Está bien Yo Trataré de irme por acá ¿Y dónde apareciste Roberto? Que no te veo Roberto ¿Dónde estás? Que no te veo Se me perdió ¡Auxilio! Se me perdió uno de mi crew ¡Ahí vienen dos! ¡Uh! Ya vamos a hacer tres Bien 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 Ven Roberto Híjole Vienen por detrás de ti Roberto No te dejes No te dejes Vente Roberto Y ayúdame Roberto Bien 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 Que me van a matar ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Corre! ¡Roberto! 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 Defiéndeme 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 Y vamos por el otro Vamos por el otro Vente ¡Súbete! ¡Súbete rápido! ¡Que me matan! No estás viendo Que me están matando Y no te subes ¡Corre! Ahora sí Híjole Ya me reventaron una llanta Bueno Pues creo que esto ya no va a resultar Tan bonito como antes Creo que esto ya no va a resultar Tan bonito como antes Creo que este Roberto Quiere que vayamos a algún lugar ¿O no? ¿Por qué han marcado? No, ya lo quitaron Ya lo quitaron Aquí Lo que sí es cierto Es que ahí viene uno Mira Ahí viene el vato este Que nos quería matar Hace rato Y vamos por él Dispárenle 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 Denle Denle con todo No mataron a nadie No mataron a nadie Uh, bien Bien, bien, bien Lanzando bombas A discreción Maten, 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 maten Necesitamos cambiar de coche Urgentemente Porque este Ya no va a aguantar Mucho más No va a aguantar Mucho más Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿Dónde está el otro fulano Que estaba tratando de matarnos? Por aquí va a estar Sí, cómo no Sí, cómo no Esa, ¿quién te la cree? Esa, ¿quién te la cree? Por aquí está el vato este Ya se va a subir Y en cuanto se asome Yo voy a tratar de torcerlo Tú Asómate, tranquilo Que yo aquí Voy a tratar de torcerlo ¡Bien! ¡Bien hecho! Roberto ¿Qué pasó? Ah, no, él lo mató Oh, bien ¿Qué pasó, Roberto? ¿Por qué te suicidas? ¡Qué buen salto te aventaste, eh! ¡Qué buen salto te aventaste! Ahora Ya que está muerto él Tres intentos Antes de que me dejara conectarme otra vez A otro servidor No sé qué estará sucediendo Con los servidores de Playstation 3 de Rockstar Miren, se está lagueando ahora Guardando la partida ¿Aquí viene alguien? ¡Ah, es Roberto! ¿Qué pasa, mi Roberto? ¿Qué pasa? Oye, tu coche está más chido, eh ¡Uh! Nos volvimos a encontrar Saludo Saludo Como que se me queda bugueado mi mono Muy bien Muy bien Vamos, Roberto Ven, vamos en tu coche Vámonos en tu coche A ver, ¿me puedo subir? Quiero subirme a tu coche ¿Me das chance? ¡Eso! Vámonos Yo conduzco ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué buen coche tienes, eh! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué buen coche! ¡Uy! ¡Ya se unió otro! Por allá alcanzo a ver a otro más De la crew Igual si formamos otra vez Otro equipo Otro equipo locochón Podríamos volver a salir A hacer matanzas a A la calle Igual Ya no Me pongo más al tiro Y ya no dejo que me maten tan fácil ¿Saben? Es que no es lo mismo Jugar nada más Concentrado al 100% Que estar hablando Y estar jugando Al mismo tiempo ¿Qué pasó, Roberto? ¿Por qué te suicidas? ¿Qué pasó? ¿Qué onda, Roberto? No te me andes cayendo de hambre, por favor, eh No te me caigas de hambre Como hace rato Hay alguien aquí en su casa Hay alguien aquí en la tienda de armas Y es al que quiero que nos pepenemos Aquí Aquí ¿Por qué lo vamos a matar? Porque somos buenas personas Somos buenas personas Y llevamos a la gente Al descanso eterno Por eso ¿Listo? ¿Listo? ¿Estás bien listo? Disparale, disparale En cuanto En cuanto se zafe En cuanto se zafe Del trance Métele Métele uno bien dado No va a salir del trance nunca, eh Porque ya sabe que en cuanto salga del trance Lo vamos a pepenar ¿Listo? Yo le estoy apuntando directo a la cabezota Directo a la cabezota Le estoy apuntando Igual y si le pongo una bomba Ahí está Ya ahí va Mátalo Bien Yo lo mato Yo lo mato Bien Roberto lo quemó Vámonos Ahora sí Estamos listos Y ahí estaba su coche estacionado Pobre alma De veras Pobre alma ¿Por qué soy tan malo? No Es que estoy Estoy acostumbrándome apenas a jugar otra vez GTA V Porque hace como un año que no No lo juego Es que yo cuando compré la play Ya se los había platicado Lo jugaba muy seguido Pero Paboso Andale Andale Muévete Oh mira Como suena el claxon Ahí viene otra vez Vamos a darle Vamos a darle caña Este Este fulano Disparale Buenísimo Bien Bien equipo Bien Planeación Hay un golpe Golpe al fleca Yo quería hacer un golpe Tengo muchísimas ganas de hacer un golpe Pero Híjole Ahorita estoy a media grabación Y hacer un golpe es Como 20 minutos nada más Entre la planeación Y Y las tonterías que te dice Lester Y Todas esas cosas Y no me No tengo ganas ahorita de esperar Y mucho menos de grabar La espera Así que Vamos a buscar a otra alma en desgracia Que se quiera Ya se murió Apenas que había visto el puntito ese rojo Y se murió Vamos por acá Yo iría a recoger al otro Chavo que está allá de la crew Pero El coche solamente es para dos personas Chavo Perdón Pero solamente es para dos personas Otra vez les vuelvo a repetir Para los que quieran jugar online Simplemente Es Es encontrarse conmigo en el servidor ¿Saben? Pero obviamente si se unen a la crew De Epsilon Gamex Que se puede unir quien sea No necesitas invitación Simplemente te metes al social club Y te unes Y te unes a mi crew Y con eso Tienes mayor posibilidad De que cuando yo entre al servidor Pues entrar con ustedes O que ustedes entren conmigo Como sea ¿No? Aquí Hay un fulano Que se escondió Igual y Se quiere morir No sé Hola ¿A dónde? ¿A dónde chavo? Creo que está haciendo competencia de coches ¿Lo perseguimos o qué? ¿Le damos? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices Roberto? ¿Tienes ganas de echártelo? Pues pepénatelo Dispárale Dispárale Qué bonito está Hasta tiene jaula Anti Pues tiene jaula de protección Para cuando se vuelca el coche y todo Y yo quiero uno de estos Yo definitivamente Quiero un coche De estos No sé para qué El otro de la crew Sigue estando en pausa No sé Nada más Nos está vigilando A ver qué movimientos hacemos Pero allá va uno que tiene recompensa Y nosotros nos encargamos No se preocupen Que ese que tiene recompensa ¿Adivinen quién la va a cobrar? Sí Roberto Porque él es el que Dispara Yo soy el que va conduciendo Me gustaría ir yo disparando Pero Pero también me gusta conducir Y aparte Yo soy el que le da el ángulo correcto O sea Tampoco Todo el crédito tampoco es de Roberto Saben Yo soy el que le da ese ángulo Perfecto para Para asesinar Así que También si lo matan Yo soy el que di el ángulo Para que lo mataran Así que No importa Está dentro de su casa Apenas se va a meter a su casa Dispárale Dispárale ¡Bien! Me lo ganó Roberto Apenas que yo Y él se cobró la recompensa Ok Ok Roberto se quedó con la recompensa No pasa nada No pasa nada Yo le estaba disparando Pero no pasó nada ¿Qué? Ya se fue Se están saliendo todos del servidor La recompensa de 7000 ¡Uy! Eran 7000 morlacos de recompensa ¿Eh? Muy bien Muy bien Y muy bonito Somos un par de asesinos Nada más aquí en la Parece que Roberto Es el único Que se va a quedar conmigo Durante toda la partida De GTA Yo sabía que Ah Mira me dio 3500 Gracias Roberto Gracias eh Que amable eres Tú si eres compañero de equipo Ya entró Rickster otra vez Rickster era el que estaba En la otra sesión Con Conmigo En donde nos estaba Masacrando un fulano Yo quiero disparar La torreta Bien 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 Vamos Vamos Policías ¿Dónde están? Se creen muy valientotes ¿Va? Se creen muy valientotes Pero miren Ya tengo Una Méndiga Torretota Dale Dale Vamos 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 Bien 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 Así 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 Está a punto de caer Eso Bien Bien hecho Señores Bien hecho ¿Quién más? Ahí viene Roberto Roberto es compadre Que se suba Súbete Roberto Vente ¿Qué pasó? ¿Ya se lo pepenaron a Roberto? No me digas eso No me digas eso Que ya se pepenaron al Roberto No No, no, no Ahí viene El helicóptero Pero se lo va a cargar Se lo Deja Dejate a ti no helicóptero No seas Le atino Le atino Le atino Y cayó Bien Y señor policía Usted también va a caer Tarde o temprano De eso De eso se lo firmo ¿Dónde quiere que se lo firme? Que tarde o temprano Se va a caer David No sé qué se fue ¿Eh? Para lo que me importa Para lo que me importa Que se vaya Qué desastre Estamos haciendo en la ciudad ¿Eh? ¡Eh! 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 ¡Buenas! ¡Desgraciados! No, no, no Yo sé que tienen muchas ganas De matarnos Pero no se les va a hacer Hombre No se les va a hacer Ah, ya está en camioneta Viene Blindada y todo Pero ya le ponché una llanta Y sin llanta No son nada señores Perdónenme que se los diga Pero sin llanta Ustedes no son Nada ¡Mueran! Me siento Rambo Con esta Me siento Rambo Con esta torreta Ah, es que vamos los tres En el coche ¿Sí vamos los tres? No estoy muy seguro ¿Vamos los tres? No sé No me indica Si vamos los tres ¿Dónde? ¿Quién me está disparando? ¿Quién es ese Que me está disparando? Oye, ahí viene Otra camioneta Con torreta Allá viene Otra camioneta Con torreta Esa también está buena Y justo ya la tienes Ah, ok Es que esta camioneta Con torreta Es de Roberto Yo pensé que era De Richter Ok Bueno Bueno, pero No pasa nada Richter Tú vente Dos camionetas Con Además la tuya De ser tanque No sé Igual la de él Es tanque Vamos Vámonos en aquella Vente Vente Roberto Eh Roberto Vámonos en la En la de él Mira La de él ¿Sí tiene torreta? ¿Dónde está la torreta? No que tenía torreta Bueno Igual no tiene torreta Pero está blindada ¿Y la torreta? Tú me prometiste Una torreta Richter ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Me prometiste Una torreta Y yo quiero la torreta Vamos a darle Al señor Helicópterito Que se caiga Para que se caiga ¿Qué usted quiere? Vamos a lanzarles Una adhesiva Una bombita Adhesiva Señores ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Pero qué estás haciendo? Señores Por favor Calma Calma Que aquí podemos morir todos Y andamos con tonterías ¿Eh? Ok No Le atiné ¿A dónde vamos? Oye Richter ¿A dónde nos llevas? ¿Sí vamos todos aquí? Sí Vamos todos Va Roberto Va Richter Voy yo Y viene el policía También Que no nos deja Tranquilos Vamos a matar jugadores Bien así Vamos ¿Qué? ¿Vamos a la feria? ¿A la feria por qué? ¿Y eso como para qué? ¿A la feria como para qué? ¿A cazar tiburones? Pues está bien Vamos a cazar tiburones entonces Creo que quiere perder a la policía Pero aquí Aquí nunca la vas a perder chavo Vente Vamos a bajarnos Yo me bajo Yo me Pero no me atropelles No me atropelles Yo aquí me bajo Y desde aquí Mira Tumbo a los snipers Eso Uno Menos dos Listo Adiós a esta Vamos Qué guamazo Se dio un costalazo desde el helicóptero Ese pobre señor Ok ¿Viene otro helicóptero? ¿O es el mismo? ¡Muérete! Mué ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ya se cayó? Bien Denles Denles con todo Denle con todo al del helicóptero Son nuestros peores enemigos ahora mismo Listo Se murió Voy a tratar ¿Me podré subir a la azotea? Si me subo a la azotea Igual La hago más chida ¿Eh? La hago más ¿Qué? ¿Dónde estoy? Me acabo de meter a una casa No sé A la casa de un indigente Creo Se lo pepenaron Somos varios aquí ¿Eh? ¿Quién es ese que está ahí? ¿Nos quiere matar o qué onda? ¿Es compa? Al parecer es compa No sé Hay alguien ahí Que está con nosotros Y no está incluido En la En la crew Pero Al parecer es amigo Vamos 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 Denle 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 con todo Con todo Con todo Una granadita Para que se Para que se acabe esto rápido ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mataron! ¿Qué pasó? Me morí Apenas que había lanzado mi granada Muy bien Esto Esto es lo divertido De Grand Theft Auto Que tú nada más vienes así Sin una idea clara De qué es lo que vas a hacer Pero Las cosas Surgen por sí solas Así que mientras yo sigo aquí En la batalla Con Con mis compañeros Voy a dejar hasta aquí El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Y en la crew Para que estén al pendiente De cuando yo me una A una partida online De GTA V Y puedan jugar conmigo Y me puedan ayudar Así como me está ayudando Roberto Richter Y el otro señor Que no sé quién es Pero que aquí está con nosotros De buena gente Así que nada Yo me despido Y nos vemos La próxima ¡Ciao! ¡Uh! Ya se pepenaron el helicóptero Muy bien